Lo quería mostrarle la foto actualizada del Estadio Villa Alegre, ¿verdad? Porque ya estamos viviendo lo que es la previa de lo que va a ser la final de la Copa Paraguay entre Nacional y Ameliano. Reitero, a estadio lleno, ¿eh? A estadio lleno. Tenemos algunas fotitos de cómo se encuentran los ajustes que se realizaron más bien en este recinto. Ahí está. Este, por ejemplo, es la zona abajo de las gradas, ¿eh? Pusieron todo allí el logo de la Copa Paraguay. Y, por supuesto, es todo fiscalizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol en conjunción, por supuesto, también con la Liga Encarnacena y el municipio de Encarnación. De hecho, también se está trabajando mucho sobre el tema de seguridad, ¿verdad? Lo que va a hacer en esa materia o lo que se va a presentar en esa materia allí en las afueras del estadio y adentro también, ¿verdad? Está lindo el Estadio Villa Alegre. Está lindo, ¿verdad? No es como se veía la maqueta, pero está lindo. Entonces, son fotos actualizadas, entonces, de lo que va a ser, por supuesto, también el recibimiento, ¿no?, de todo el público. Fíjense, allí la zona de las bancas con los escudos de Nacional y de Ameliano. Está lindo. Y vemos el gramado, que es lo más importante para mí, que está en muy buenas condiciones. Entonces, creo que se va a poder ver un muy buen partido. Va a ser una prueba fuerte para Encarnación el recibir una competencia de esta magnitud, ¿verdad? Y lo otro que le iba a contar, por supuesto, que ya les decía hace rato, el que va a cantar, pero no va a ser en la previa, va a ser en el entretiempo. En el entretiempo. El señor Emilio García. ¿Qué? Así mismo. Con la retro band va a estar cantando en el entretiempo. Así es. Y tengo entendido que esta zona de vestuario, fíjense qué lindo está. Tengo entendido que creo que hay una canción que lleva el nombre de Encarnación que van a cantar. Tengo entendido que, ¿verdad? Pero va a ser, por supuesto, toda una sensación. Ese show también en el entretiempo. Reitero, Emilio García va a cantar en el entretiempo. Va a estar allí en el Estadio Villalegre en la final de la Copa Paraguay. Entonces, se prepara una gran fiesta. Yo creo que si es que resulta esto, me imagino que van a mejorar muchas cosas. Y lo otro, recordemos que esta es la primera edición de la Copa Paraguay en la cual se va a tener un premio monetario al equipo ganador. Porque en las otras ediciones era prácticamente a todo pulmón y la APF bancaba el tema de hotelería, traslado y demás a los clubes. Ahora sí ya hay un premio monetario en esta gran final. Por eso, hay muchos motivos por el cual uno puede pelear el título de la Copa Paraguay. Y de hecho, el ganador de la Copa Paraguay va a tener que jugar contra el ganador de la tabla acumulativa anual, la Supercopa. Que es la que ganó Olimpia también el año pasado. Está lindo nuestro fútbol. Vamos mejorando en muchas cuestiones. Pero ojalá que pueda resultar y que se pueda realizar. Yo creo que es momento que estas competencias así, aparte o únicas, tenemos que adaptarnos un poquito a esa idea de tener shows y demás. Fíjense lo que pasó en la Copa Libertadores, por ejemplo, ¿verdad? Y así también tenemos el ejemplo de lo de Sur. Si pudimos hacer eso, bueno, también se puede hacer grandes cosas en nuestro torneo. Estoy viendo, Hugo, dónde mismo queda el estadio. Obviamente, ya al final de encarnación, estoy viendo el GPS del estadio. Sí. Es prácticamente ya al final de encarnación. De hecho, la ciudad se llama Chaipé. Chaipé. Así es. Así es. Creo que el barrio tengo entendido, ¿verdad? Así es. Así es. Pero va a estar lindo, va a estar lindo. Va a estar lindo. Bueno. Bueno.